Ya, ahora sí. Chiquillos, chiquillas, primero que todo, buenos días. Espero que estén bien, abrigaditos porque hace alto frío. Hoy día vamos a hacer dos partes del dossier. Vamos a trabajar dos sesiones específicas y la siguiente clase vamos a trabajar problemas. Hoy día vamos a ver algo que se nos queda en el tintero la última clase y veremos también cómo establecer una razón. Cualquier duda, consulta, chiquillos, recuerden decirme para poder detenerme en la parte que no entienden. Se ve, se lo voy a visualizar, ya. Además está recordarles chiquillos y chiquillas que tengan el dossier a mano. Si no lo tienen, vayan escribiendo los datos importantes en su cuaderno. Recuerden colocar la fecha del día de hoy también y los objetivos que trabajaremos, ya. Veamos. Algunos ya me estaban mandando algunas preguntas por lo que acabo de ver sobre el dossier. Súper bien, chiquillos, los que me mandan preguntas. Yo trataré de responderlo lo antes posible. Si no alcanzo a responderlo, lo responderé durante el tiempo de la clase. Pero recuerden que el fin de semana yo no respondo preguntas. Solamente durante la semana, ya. Veamos entonces. Vamos a aprender a leer estas razones. Ya. Las razones, como estábamos viendo anteriormente, se escriben como una fracción o una división, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo lo voy a colocar con letras. Por ejemplo, A partido en B o A dividido en B, de cualquiera de las dos maneras como lo escriba, se va a leer A, S, A, B. Con un ejemplo numérico ahora. Ocho partido en nueve o ocho dividido en nueve, se lee como ocho es a nueve. ¿Ya? Entonces, entre medio de cada nombre del numerito, usted tiene que escribir el S, A. Una cosa muy importante aquí, chiquillos y chiquillas. Al escribir como se lee una razón, usted tiene que escribir el número con palabras y no con dígitos. Porque si no, estaría repitiendo lo mismo que estaría escribiendo acá. ¿Ya? Ojo con eso. Esos ejercicios. Vamos a hacer dos para que aclaremos un poco y vamos a lo que es lo que es importante ahora. ¿Ya? A ver. Este ejercicio, ¿cuál sería una posible razón? Cualquiera. Dice, escribe una razón y cómo se lee para cada uno de los siguientes casos. Haremos la letra A y la letra B solamente. ¿Ya? Gracias, Josefa. Cuatro es a seis. Y con numeritos, Josefa, ¿cómo se escribiría esto? Gracias, Angeli. Cuatro dividido en seis. O también puede ser cuatro partido en seis. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones estaría correcta. En este caso, chiquillas, chiquillos, ojo con lo siguiente. En este caso yo podría simplificarla. Esta razón. Pero, en este caso me están estableciendo esto, así que lo dejaremos solamente así. En el caso de que no aparezca un dibujo, lo simplificamos. ¿Ya? Veamos la letra B. ¿Cómo se escribe? Gracias, Sofía. Uno es a dos. Que es lo... Perdón. Dos. Que es lo mismo escribir uno partido en dos. O... Uno dividido en dos. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chiquillos? ¿Cómo se leen las razones? ¿Sí? Ya. El resto se los dejaré a ustedes entonces. Veamos esta. Establecer una razón según un contexto. A esto quería llegar, chiquillos. Las razones, ya habíamos dicho desde siempre que son comparaciones. Ahora vamos a establecer comparaciones según una situación. Es decir, vamos a ir adentrando un poco en los problemas. Ah, ahí sí. Dice, ejemplo. En un supermercado hay un pasillo con 56 cajas de leche de chocolate y 68 cajas de leche blanca. A partir de este enunciado podemos establecer diferentes razones. Por ejemplo, la cantidad de leche de chocolate y la cantidad de leche blanca. ¿Cómo podemos escribir una razón con esas cantidades? ¿Cuál sería una posible razón? ¿Ven? ¿Cuál podría ser la razón entre la leche de chocolate y la leche de... Ya. 56 Dividido en 68. Bien. Estaría correcto. Porque tenemos que tomar la cantidad de leche de chocolate, que es la primera que me piden. Si se fijan aquí. Voy a destacar esto para que se vea. Ahí. Y la otra es la leche blanca. Muy importante eso. Entonces, la leche con chocolate son 56 y la leche blanca son 68. O sea, 56. Esa 68. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Siguiente comparación. Dice la cantidad de leche de chocolate y la cantidad total de cajas de leche. ¿Cuál sería la posible razón entre esas dos cantidades? Y que me explique por qué lo hizo así. Y que me explique por qué lo hizo así. En la asistencia. 56. Esa 123. ¿Por qué, Martina? Sí, hola. Segura, 56 más 68 son 123. Exacto, lo mismo. Ella tenía la duda. Demos un segundito, chiquillos. Son 124. Ahí sí. Ya. Ojo. A mí me parecía extraño porque dio un número, un número impar. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Sí, el resultado correcto sería 56. Esa 124. Recuerden que podemos escribirlo como una división o como una fracción. Cualquiera de las dos alternativas sería correcta. ¿Ya? Veamos la última comparación. La leche blanca. Esa va. La leche blanca con la cantidad total de cajas de leche. ¿Cuál sería esa razón? A ver, vamos viendo. 68 es a 124. Ahí sí. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántas posibles puedo hacer en este contexto? Puedo hacer con máximo o mínimo tres. Puedo hacer más. Puedo hacer muchas más con este contexto, pero vamos a dejar estas tres que son las más utilizadas. ¿Ya? La cantidad uno con la cantidad dos. En este caso, la leche chocolate con la blanca. La otra, la leche chocolate con el total. Ya, a ver. Se supone que para establecer una razón, tú tienes que tener dos cantidades, ¿cierto? Entonces, yo puedo establecer dos cantidades en este caso, que son las que están aquí explícitamente en el problema. Eso quiere decir que está ahí mismo en el texto. Dice, en un pasillo hay 56 cajas de chocolate. Ah, tengo una cantidad. Después dice 68 cajas de leche blanca. Otra cantidad. Y ahí tengo dos cantidades. O sea, entre esas dos puedo hacer una comparación. Podemos hacer la razón de leche de chocolate con la leche blanca. 56 es a 68. Primera comparación. Pero no termino ahí, porque puedo hacer otra comparación juntando todas las cantidades. O sea, una parte pequeña con un total, con algo grande. ¿Ya? En este caso sería la leche de chocolate con el total de cajas de leche. ¿Vamos bien, Sofía? ¿Se va entendiendo más? Sofía Cayupe. ¿Qué? Un poco. Ya. Si quiere, puede activar el micrófono y decirme qué cosa más específica no entiende. Si es que puede. Así puedo entender mejor, porque a veces... Si no entiendo la... ¿Cómo se hizo eso? ¿De dónde sacan las nombres? La razón. Ya, mira. Quédate en línea para poder que me digas si no entendiste o no. ¿Ya? Mira. Vamos leyendo el enunciado. Dice, en un supermercado y un pasillo con esa cantidad de leche de chocolate y esa leche blanca. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora, la razón es una comparación, ¿cierto? Sí. Una comparación de cantidad. Entonces, yo puedo decir, ah, voy a hacer una comparación entre la cantidad de leche de chocolate y una comparación con la leche de... Con la caja de leche blanca. Ya. Ya, la de chocolate y la blanca. ¿Cuál sería la razón entre esas dos? Es 56 a 68. Esa es 68. Bien. Entonces, ahí tengo una razón. Otra comparación que puedo hacer es uno de los tipos de leche con el total de leches que hay en el pasillo. Ya, por ejemplo, en este caso dice la cantidad de leche de chocolate. ¿Cuántas son, Sofía? Eh, la cantidad de leche de chocolate son 56. 56. Y la cantidad total de cajas de leche. Ah, no, es 56. El total mismo, digamos que sumar los dos, el 56 y el 68. Sí. Y ahí tienes el total de cajas. Y ahí en la parte dice cantidad de total de cajas es 68 y 124. Exacto. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Muy bien, continuamos entonces. Dice aquí, a partir de esto podemos señalar que dependiendo del contexto en que se presente una razón, podemos comparar cantidades que se necesiten. Más adelante les voy a mostrar que pueden haber hasta tres razones en un mismo ejercicio. Ya, pero eso va a ser un ejercicio uno para que vean cómo se hace. Ya. Veamos otro ejemplo. Dice, en una casa hay cuatro perros por cada tres gatos. Y en total hay 35 animales. Suena raro. Veamos. ¿Quién me podría decir cuál es la razón entre perros y gatos? Entre gatos y perros, perdón. Tío, yo sé. ¿Quién es yo? El Agustín. Agustín. Que recién entré. El Agustín. Dime. Ahí hay que poner 15 dividido 20 porque ahí dice cuatro perros por cada tres gatos. Entonces hay que poner un perro acá, después tres gatos acá. Hasta hacer 15 veces eso y me da 35. Ya. Bien, Agustín. O sea, tú pusiste una cantidad acá y después pusiste acá hasta llegar a los 35. Sí, y de perros hay 15 perros. Ya, a ver. Me respondiste la última. Ya, a ver. Lo voy a dejar anotado, Agustín. A ver, dime cuántos perros y gatos eran. Pero, ¿lo que sale ahí? No, la respuesta que me diste tú. ¿Cuántos gatos y perros eran? Después voy a tomar tu respuesta porque también la voy a ocupar. 15 perros y 20 gatos. ¿Seguro que son esa cantidad o es al revés? ¿Qué hay más, perros o gatos? Según esto. Ah, perros. Ah, entonces es al revés. 20 dividido 15. No, estaba bien lo que dijiste. Son 15 gatos y 20 perros. Era al revés la proporción. Nada más. Ya. Esto lo voy a explicar también. Muy bien, Agustín. Súper bien. Excelente. Ya. Ahora, eso que dijo Agustín, yo lo voy a dejar ahí porque también es muy importante que lo trabajemos, chiquillos. Pero le voy a dar la explicación un poquito más tarde. Respondamos en base a esto solamente. Ya. Después voy a tomar eso. Ya. ¿Qué me puede decir cuál es la razón entre perros y gatos según el ejemplo? Y si tomamos lo de Agustín también, ¿cuánto sería? ¿O cómo lo escribo? Lo puedo escribir como, a ver, chiquillos. 15. Exacto. 15 es a 20. Y si eso lo simplifico, me dará 4. No, perdón. 3 es a 4. Ya. Seguimos manteniendo esto de acá arriba. Sigamos. Acá abajito. Pregunta letra B. ¿Cuál es la razón entre el total de animales y los perros? ¿Cuántos perros hay? 35 es a 20. Bien. ¿Y eso se puede simplificar o no? ¿Qué me puede ayudar en eso? Por 5. Por 5. ¿Cuánto daría? 5 por 3. No, 5 por. Ya, 5 por. Ah, se me olvidó. 5 por 7. Sí. 35. Ya, 5 por 7, 35. 5 y el otro. 5 por. Te voy a ayudar, Agustín. 4. Déjenme ver algo. Martina, usted me dice 15 es a 20 o 20 es a 15. Ya. Según la pregunta, dice, ¿cuál es la razón entre gatos y perros? Hay que ver el orden. ¿Cuál va primero, el gato o el perro? Y después de eso, dejamos anotados los datos según corresponde. ¿Ya? En este caso, si dice gatos, primero sería 3 es a 4 o 15 es a 20. Si fueran los perros, primero sería 4 es a 3 o 20 es a 15. ¿Ya? Todo depende de la pregunta del enunciado que les digan, chiquitas. ¿Ya? Ojo con eso. A igual que la letra B. Dice, el total de animales y los perros. Yo tendría que escribir el total de animales, que en este caso es 35. Sí, es segunda pregunta. En este caso es 35 y después los perros, que son 20. Última, letra C. ¿Cuál es la razón entre los gatos y el total de animales? A ver. Al revés, Angeli. ¿O no? A ver, lo voy a hacer dudar. ¿Cuál va primero, el gato o el total? El 15. Entonces, lo que dijo Angeli estaba correcto. Sí, porque primero va el gato. Y después el total. Bien. Así tiene que responder, chiquillos, cuando alguien les trate de dejar así en duda. Usted tiene que decir, no, porque ahí dice primero el gato y después los animales. No, el total de animales y después el gato. Y esto sería 3, esa, 7. ¿Ya? Ahí estarían entonces, chiquillos. Esas serían las razones, cómo poder establecerlas. ¿Hay dudas, consultas, preguntas? ¿No? ¿Seguros? Ya. Hay un solo detalle, chiquillos y chiquillos, si se dieron cuenta. En el caso del primer ejercicio, o sea, del primer ejemplo, nosotros no simplificamos. Dejamos todas las expresiones como estaban. En el segundo, ya estaban simplificadas las cantidades, pero el total no. Por eso, son dos posibles respuestas correctas. En este caso, deberíamos haber hecho lo que Agustín. Primero, calcular cuántos perros hay en total, cuántos gatos hay en total. Y sacar la razón que correspondía. ¿Ya? Voy a dejar subrayado, que esas serían las respuestas. Y en este caso, no es necesario simplificarlas, y las podemos dejar con la cantidad total. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, chiquillos, chiquillas? No. ¿No? ¿Nada de nada? No, todo de nada. Ya. Muy bien, Agustín, ¿cómo lo hiciste? Súper bien. Ya. Veamos entonces. Dato importante ahí. Como mínimo por pregunta. Sigue, espera. Como mínimo por pregunta. Lo voy a dejar ahí un poquito. Como mínimo por pregunta, se pueden establecer tres razones. Entre más datos aparezcan, más razones se podrán establecer. Perdón, ¿que alguien me preguntó algo? Dame un segundito. ¿Por cuánto lo multiplicó? ¿Él simplificó o multiplicó? A ver, Agustín, ¿puedes darnos esa respuesta? ¿Ahora sí creer? Aquí, Benjamín y Barra está preguntando por cuánto multiplicaste para sacar esto. ¿Cómo lo hiciste? A ver, ¿puedes contarnos un poquito más? O sea, yo puse la... Iba poniendo como en fila la cantidad de perros y de gatos. Ya. O sea, pusiste cuatro gatos acá. O sea, perdón. Cuatro perros. Acá tres gatos. Cuatro perros. Tres gatos. ¿Hasta que te dio treinta y cinco? Sí. Ya. Ahí tienes la cantidad. Yo conté la cantidad de perros y después la cantidad de gatos. Y que eran quince gatos y veinte perros. Muy bien. Gracias, Agustín. Ya. Esa es una manera de hacerlo, chiquita. Yo no les voy a decir todavía cómo se resuelven. Si fueron viendo más el dosier, yo creo que deben haber visto cómo se calculaba. Si no, será para la siguiente clase. Porque todavía no quiero meter a hacer ejercicios. ¿Ya? Quiero que esto quede clarito. Entonces, dice, establece dos razones para los siguientes enunciados. Nosotros ya vimos que podemos, con estos datos, podemos establecer mínimo tres. Si tienen tres datos, podemos establecer dos, cuatro, seis. Cerca de seis, si no me equivoco. Y un poco más. Veamos. Letra A. ¿Quién quiere realizarlo? Yo, Pérez. En esta tengo una duda. Ya, Agustín. Pregúntelo. De que... Ahí sobran dos libros. ¿Por qué? No, porque setenta y dos más veintiocho nos da ciento dos, da cien. Pero no dice que él dice... Pero falta una cantidad. ¿Podemos establecer otra razón? Ah. Yo lo hice a Drede, chiquillos, eso. Dice que setenta y dos más veintiocho nos da ciento dos. Exacto, da cien. Setenta y dos más veintiocho da cien, chiquillos. ¿Qué relación podrían establecer ahí? A ver. Cienes a ciento dos. Ya. La cantidad de libros, por ejemplo, yo aquí podría... Con lo que me dijeron aquí. Voy a anotar esos dos. Les voy a ayudar un poquito para que abran su mente matemáticamente hablando, chiquillos. Sí, chiquillos. Setenta y dos. Esa sí. Ya. Miren. Les voy a establecer una relación que a lo mejor no es... No es... Está implícita. ¿A qué me refiero eso? Que tienen que solamente... Tienen que entenderlo a partir de lo que dice. Ojo con esto. Miren. Dice. En una biblioteca hay ciento dos libros, de los cuales veintiocho son infantiles y setenta y dos son de misterio. Quedando solamente dos libritos que no tengo idea. ¿Qué podría decir con esos libros? A ver. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué podría decir con esos libros? Y si yo digo... ¡Exacto! Bien, Martina. Y aquí yo mismo podría agregar... Es decir... Los dos que sobran son de otro género. Información implícita, Che, llama eso, chiquillos. ¿Ven? Matemática se relaciona con lenguaje también. Dato freak, de nuevo. Entonces, ahí tienen otra posible. Yo. Dígame, Agustín. No entiendo a qué se refiere con otro género. Ya, mira. Deja activado tu micrófono por secas. En una biblioteca dice que hay 102 libros, ¿cierto? Sí. De esos 102, 28 son infantiles. 28 libros son infantiles y 72 libros son de misterio. Pero te quedan dos, como tú mismo dijiste, ¿cierto? Ajá. Esos dos libros no son ni infantiles ni de misterio. Entonces, ¿de qué género pueden ser? De otro. De otro género, que no lo clasifique. ¿Ahí sí? Sí. Ya. ¿Ven? Aquí ya puedo, con esa misma pregunta, ya puedo sacar muchas más razones. Si está la cantidad total, por ejemplo, la de los perros y los gatos, ahí ya se puede dejar tres preguntas máximas. Pero en este caso, como todavía tiene información metida entre medio, todavía puedo establecer más razones. Para que expandan su cerebrito, chiquillos. Esa es la idea de las matemáticas. Ya. Me fueron diciendo 72 es a 100 por la cantidad de libros del misterio y la cantidad de ambas categorías que tienen aquí. 72 es a 102, la cantidad de misterio con la de libros. 100 es a 102, la cantidad de libros infantiles y misterios con la de libros. 28, podemos decir 28 es a 102 también. Podemos establecer muchas, ya llevamos cuatro. Se pueden establecer más, chiquillos, si no necesariamente tengo que tomar solamente uno. Ah, Dios. Tío, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Está diciendo que puede haber otra razón? Sí. En este caso pueden haber... A ver. Sí, en este estudio. Hay una, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Hay diez razones posibles en este caso, chiquillos. Y yo le estoy pidiendo solamente dos. En este caso yo puedo establecer, por ejemplo, 28 con el total. O puedo decir 28 es a 72. O puedo decir 28 es a 100. Ahí está el 28. Ahí está el 28. Ahí lo estoy escribiendo, chiquillos. Ahí estoy escribiendo razones con el 28. Cálmense, eso estoy explicando. Con los dos libros que le sobran o le faltan ahí en el enunciado también puedo decir dos, esas 102. Voy a dejar esas siete escritas ahí. Voy a dejar esas siete escritas ahí. Hay más. Hay cuatro, hay tres más. Por los dos libros que faltan. Porque acá 28 más 72 son 100. Les faltarían dos libros en una categoría que no está mencionada. Que pueden ser el libro de reclamo y el libro de asistencia y el libro de reclamo, por ejemplo. ¿De dónde se acuerda el 2? Lo mismo que estoy explicando. Ya. S2 son los libros que faltan, que no están contados en este total. Ya. Porque aquí, como dije recién, 28 más 72, escribamos acá. No, cabezito. 28 más 72 son 100. Y dice que el total de libros son 102. Me faltarían dos libritos. Ya. Vamos entonces a la letra B. En este día son solamente tres chiquillos. ¿Cuáles son las posibles razones que dice aquí? Denise tiene un guardarropa con 24 blusas y 30 poleras. 24 es a 30. 24 es a 30. Excelente. ¿Cuál otra? 30 es a 54. ¿Y el último sería? ¿Cuál sería la última razón posible? Yo podría ser. 24 es a 38. A ver, un momento. Que me hablaron dos personas a la vez. ¿Quién me habló? Yo pregunto, ¿podría ser 48 es a 30? ¿Por qué 48 es a 30? Porque 24, o sea, por 2 es 48. Entonces tendría que ser 48 y el doble de las poleras. ¿Cuánto sería? 60. Ahí sí. ¿Está bien entonces? Podría ser. Ah, ya. Este es un caso especial. Lo voy a dejar destacado también. ¿Ya? ¿Por qué caso especial? Porque si yo aumento, ojo con esto. Como ya vimos, las razones se pueden aumentar o se pueden amplificar o simplificar. ¿Cierto? En este caso, si yo amplifico la cantidad de blusas y la cantidad de poleras, también es una razón equivalente a esta otra. ¿Ya? No lo había mostrado todavía porque eso ya es parte de los ejercicios. Pero si ustedes lo hacen, perfecto. También está correcto. Josefa, ¿por qué 6 es a 30? Porque si resta 24 a 30, te da 6. No, ahí no sería una comparación. Él me está haciendo una diferencia, solamente. Me está haciendo una resta en ese caso. Ya. Para ayudarte un poco, ¿podría hacerse de otra manera? A ver, déjame ver. Podría simplificarlo y te podría hacer un resultado similar. ¿Qué otra razón podría haber aquí, chiquillos? Mientras esperamos a cosetas. 24 a 54. ¿Por qué 24 a 54? Porque... ¿El total de las blusas con las poleras da 54? Ya, ahí sí. Está correcto. ¿Alguna otra? ¿Qué se les ocurra? ¿No? Ya. Bueno, ahí tienen más de dos, chiquillos. La última podría haber sido... Déjame pensar una. 48 y 60. Ah, ya. Parece que no escuchó Sofía. Pero bueno, lo vuelvo a explicar. En ese caso, el 48 y el 60 se hizo una amplificación de esa... de la razón. Ya. Por eso lo dejé marcado ahí en destacado, porque es un caso especial. Al igual que las... Como estos son fracciones, también se pueden amplificar o simplificar, chiquillos. Recuerden eso. En este caso, también yo podría haber dicho que esto es 8 dividido en 10. También podría haber dicho 8 es a 10, simplificando esos dos numeritos de 24 por 3. Por eso esos amarillos son casos que ya estás aplicando amplificación o simplificación de la razón. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿Chiquillos, chiquillas? ¿Dudas con eso? No. Ok. Letra C. En la fábrica trabajan 42 hombres y 39 mujeres. 42 es a 39. 42 es a 39. 43 es a 81. 42 es a 81. 42 es a 81. 39 es a 81. Me dijeron también. Y esas serían las explícitas. Otra representación de... Gracias, Angeli. Ya. En este caso, otra manera de poder expresar una razón de esto sería simplificando. 42 y 39. ¿Ya? Ahí tendrían tres razones más. Tres posibles razones más. ¿Ya? Les voy a poner... A ver, déjenme ver. Tengo un segundito, chiquillos. Esto es 39. Y este es 40 y... Ah, perdón. 42. 39. ¿Ya? Esto se puede simplificar por tres chiquillos. Y también van a obtener una razón equivalente. 39 dividido... 42 dividido en tres... Será 14. Y 39 dividido en tres, 13. Esa es otra posible razón, chiquillos. ¿Ya? Ustedes, si quieren, pueden seguir simplificando todas las razones y van a obtener muchas más. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Vayan diciéndome, chiquillos. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a ver la detrás de... Una librería vende 30 cajas de lápiz en un día, de las cuales 12 son de lápiz y grafito y 18 de lápiz tinta. ¿Cuáles son posibles razones en este caso? 12 partido en 30. 12 partido en 30. Muy bien. Voy a escribir el tiro. 12 partido en 30. ¿Cuál otra? Y ahí está partido en 42. 30 partido en 42. Agustín, ¿tú ibas a decir algo? 18 partido en 30. 18 partido en 30. Ya, ¿cuál otra? 12 partido en 18. ¿Cuánto? 12 partido en 18. 12 partido en 18, perfecto. ¿Alguna otra? Otra podría haber sido 4 dividido en 6. No, perdón. No en 6, en 9. Ahí sí. Ah, perdón, que estaba viendo otro. Perdón, no he hecho nada. 6 y 9. Sí, está correcto ahí. Y ahora, ¿dónde saca todo el número? ¿Ah? ¿Dónde saca el 6 y el 9? Si hacemos la razón esta, 12 partido en 18. Esto va a ser simplificado por 2. Si yo simplifico el 12 dividido en 2, ¿cuánto es? 12 dividido en 2 es 6. Ah, 12 dividido en 2. Sí. Ahí va saliendo. ¿Ya? Por eso les digo, ahora vamos viendo que tenemos un montón más de razones. Yo puedo establecer una cantidad normal, puedo amplificarla, simplificarla, moverla como quiero, pero siempre manteniendo la misma cantidad. ¿Ya? Porque al final van siendo equivalentes. Igual como hicieron el caso del perro y el gato. En el caso del perro y el gato, yo no les daba la cantidad de perros que tenían ni las de gatos. Había que calcularlo. Solamente sabiendo eso. ¿Ya? Por eso ahí vamos viendo que podemos establecer más de 3. ¿Ven? Ustedes mismos van construyendo, chiquillos. Yo no les he dicho casi nada. Ustedes mismos sacaron eso. Fueron diciendo eso a algunos. Ya. Vamos a la letra E para darle la curiosidad del día de hoy. Dice, en un estanque, cada 5 peces azules hay 3 rojos y en total hay 72 peces. Es como el de arriba, el de los perros y los gatos. Exactamente. Ya a ver, ¿quién me puede dar una razón en este caso? ¿No es necesario que calculemos la cantidad de peces o...? Solamente... 5 partidos 72. ¿Por qué 45? A ver. Ah, ¿por qué? ¿Calculaste la cantidad de peces? Sí. Lo mismo que hice con los perros. Ya. A ver. Antes de todo, 45 partidos 72, voy a dejarlo escrito. Dame un segundito, Agustín. ¿Quién antes iba a hablar antes de Agustín? ¿Nadie? Parece que no. Ya. Agustín, dime. Explícanos cómo supiste que era 45 y 72. A ver. Porque puse 5 peces acá, después hice una fila, hasta que me dio 72. En total todo. Y conté los peces azules, que eran 45. Ya. ¿Y los peces rojos cuánto eran? 27. Ya. 27 partidos, ¿cuánto podría ser ahí, Agustín? Y le explico al tiro el resto. Puede ser 27 dividido, 45 también. ¿27 es A? No. 27 es A. 62. ¿Por qué? Ah, 72. Sí. Ahí sí. Muy bien. Gracias, Agustín. A ver. Voy a explicar eso que hizo Agustín. Y que Angelí estaba preguntando, ¿por qué es 45? Ya. Lo que hace Agustín es cómo calcular una razón ya netamente. Lo que fue haciendo él, por lo que estuvo explicando, es ir haciendo dos filas para calcular la cantidad de peces. En este caso, por ejemplo, puso, voy a suponer que esto sea los rojos. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver. Sí, se ve el círculo. Ya. Él fue colocando, por ejemplo, un pececito, dos pececitos. Ah, por Dios. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Hice una fila con cinco pececitos. ¿Por qué no se copia todo? Hay otros cinco pececitos, pero también fue colocando los pececitos al otro lado. ¿Cierto, Agustín? Sí. Ya, entonces acá coloco pececitos azules. ¿Cuánto dice? Ah, perdón. Les cambié el color más encima. A ver, dame un segundito, chiquilla. Les cambio el color al tiro para que se entienda. Para que se entienda. Esto lo iba a dejar para la siguiente clase, pero ya que salió, prefiero tomarlo al tiro. Lo voy a volver a explicar en la siguiente clase, no se preocupen. Dos. Tres. ¿Ya? Ahí están los tres pececitos rojos con los cinco azules. Otra fila con tres pececitos rojos. Gracias, Tomás, por avisar que llegó. Ya, los que llegaron atrasados también, les recuerdo, escriban su nombre. Ya. Entonces, lo que fue haciendo Agustín es escribir la cantidad de pececitos azules con tres rojos. ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho pececitos llevó ahí. Después hizo otra fila de azules con otra de rojos. Ahí llevó ocho, más ocho, dieciséis. Y así, sucesivamente, hasta llegar a los setenta y dos pececitos. En este caso, él me dice que son cuarenta y cinco azules y no sé cuánto rojo. Dime. O sea, que hay que seguir haciendo los circulitos, circulitos, hasta que llega el número que dijo Agustín. Sí, exactamente. En este caso, tendría que ser cuarenta y cinco azules. A ver cuánto llevo ahí. Seis. Seis filas. Tendría que ser nueve filas. A ver si me alcanzan las otras. Voy a tener que hacerlas hacia el lado. Ocho. Y tengo que comerme uno. Y se las vamos a borrar. ¿Ya? Acá también tendría que ser lo mismo con los circulitos rojos. Matemáticamente hablando, se lo explicaré en la siguiente clase, chiquillos. ¿Ah? Perdón, Angeli, que no te escuché. No te entendí. Ah. Lo voy a resolver también, pero no hoy. Por eso les digo, esta manera la estableció Agustín. Pueden utilizar esta para hacer los problemas si es que sale algún problema y están avanzando. Sí. Acuérdense que hay tres maneras de resolver los problemas matemáticos, chiquillos. Númeras. Númeras en los círculos. Gráfico y después otro. ¿Quién me habló? Yo, tío. ¿En los círculos son en los cierras ahora o no? No es necesario. Esta es la explicación de por qué sale así. Ahora, si ustedes lo están haciendo, mejor. Así saben cómo lo hizo Agustín también. Tiene una manera de resolver una razón. Y después vamos a ver con el del otro. Del otro. Sí. Vamos a ver el algoritmo de esto. Ya. Gracias. De nada. Aunque algunos de ustedes ya lo dijeron en el algoritmo incluso. Ustedes mismos fueron diciéndome. Ya. En este caso, chiquillos, lo que hizo Agustín fue hacer esto. Y después, cuántos veces salían azules y cuántos rojos. Y ahí se pueden establecer más razones todavía. Ya. En este caso hay dos. Yo podría haber hecho también 45 dividido en 27. O podría haber sido 5 partido en 3. Podría haber sido. Perdón. 3. Esas 5 también. Entre rojos y azules. Y entre azules y rojos. Ojo, el orden también importa. Agustín, ¿quiere decir algo? Eh, no. Nada. Yo tenía aprendido. Ya recuerden tenerlo en silencio, chiquillos, para que no se repita lo de delante. Entonces, chiquillos y chiquillas. Tengo muchas, pero muchas razones que puedo establecer con un solo problema. Pero lo normal y lo principal, según el contexto, son 3. Si ustedes quieren avanzar más allá todavía, tienen infinidad de escrituras. Infinidad de razones. Recuerden que igual que las matemáticas, los números son infinitos. Y esto también podría ser. Podría. Pero tiene un fin. Las razones. Aunque no lo crean. Mientras van escribiendo, les voy a contar una anécdota. Ah, sí. Pueden seguir. Y lo ideal es que avancen también, chiquillos, en el dossier. Porque esta semana son menos clases. Si se dieron cuenta con el horario. No sé si se lo enviaron. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay cosas que yo voy a estar explicando. Y voy a responder las dudas también que me llegaron por bien. ¿Ya? Anécdota. Y dato curioso matemático para ustedes mientras van escribiendo. ¿Sabían que hace muchos, muchos años, los números eran usados por los romanos? ¿Cierto? Que escribían las letras I, 2I, 3I. Y así sucesivamente con los números. ¿Cierto? Sí. Ya, los árabes empezaron a hacer los números como los conocemos hoy en día. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, ¿saben por qué cada número desde el 0 al 9 lleva ese nombre? ¿Por qué el 0 se llama 0, el 1, 1, el 2, 2, 3, 3, 4, 4? Ya. Debe ser un buen idioma de los, se me olvidó el nombre, de los que eran en esa forma de los números. ¿Qué cosa? A ver. ¿Qué dijo que él lo hizo? ¿Los árabes? Los árabes se hicieron eso. ¿Pero por qué les colocaron los nombres 1, 1, 1, el 1, el 2, 3? O sea, los nombres, o sea, no se hicieron palabras en árabe. Qué trampa. ¿No? Es algo más sencillo, chiquillos, aunque no lo crean. ¿Por la cantidad? No, tampoco hablaron de, o sea, hablaron de cantidad de algo con los números. Pero, ¿qué cantidad? ¿Cantidad de qué? Chan, chan, chan. Ya. Les digo por qué, ¿cierto? Voy a decir por qué. Porque soy buena persona. Voy a escribir esos dos nomás. Esos tres que dije. Ya. Los árabes pusieron este nombre. ¿Ustedes conocen los ángulos chiquillos y chiquillas? Los ángulos agudos, los ángulos, ¿así? Sí. ¿Esos tipos de ángulos? Sí. Ya. Pregunta para todos y todas. ¿Qué tiene que tener un ángulo para que sea un ángulo? ¿Cómo se tiene que formar? ¿Con qué se forma? Con una esquina. ¿Líneos? Con una esquina. Eso. Con líneas. Con una esquina. Si se fijan, ¿cuántas esquinas tiene el uno? Una. Una. ¿El dos cuántas tiene? Dos. Dos. ¿El tres cuántas tiene? Tres. Ah. De ahí viene el nombre de los números, chiquillos. Sí. Por eso se llaman así. Por eso se llaman así. En uno, uno, dos, dos. Tres. Dígame. O sea, por ejemplo, en los romanos, cuando se llama un número así, le pusieron uno, dos, tres. O lo árabe, o sea, lo... Los árabes colocaron el nombre de los números. Los romanos solamente... ¿Y el seis cómo? ¿Y el seis cómo? ¿Y el seis cómo? ¿Y el círculo? ¿Y el qué ángulo? ¿El círculo? ¿El cero? El seis. El seis también tiene. A ver, hay una cosa así, chiquillos. Los árabes nunca hicieron los números redondos, excepto el cero. Era el único número redondo que existía. Todos los demás eran cuadrados. Y a partir de ahí, colocaron los nombres. El cero era la única excepción porque representaba la nada. Y lo habían hecho como un circulito. Y el círculo, al no tener esquinas, no tiene ángulos. Dígame. ¿Y en ese caso el ocho? El ocho también era cuadrado. ¿Era cuadrado? ¿Y el cero por qué me llamaron cero? Porque no tiene ángulos. ¿Y los romanos le pusieron los números de uno, dos, tres, cuatro? Pusieron ese orden. Los árabes crearon los que nosotros conocemos, pero eran cuadrados. De esta manera como los dibujé yo acá. Y el ocho, para que no quede duda, que también tiene ocho ángulos. El ocho lo habían hecho de esta manera, chiquillos. Ya, no me quiere cerrar eso. No sé por qué. Ahí, ocho. Ese ocho digital que nosotros vemos normalmente. Y si van contando las esquinas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la calculadora también sale. Ahí están los ocho. Ese ocho tiene ocho ángulos. Y por eso se llama ocho. El nueve también. Tiene nueve ángulos. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿quedó claro lo de razones? Sí, tío. ¿Quedó claro lo de la curiosidad del día? Sí. Sí. ¿Lo conocían eso? ¿Conocían esa curiosidad? No. ¿Ven lo prometido de deuda? Les voy a traer otra curiosidad. La próxima clase. ¿Ya la buscan en Google? ¿Usted las sabe? Las tengo en un libro de matemáticas, chiquillos. Ah. Son muchas curiosidades que tengo ahí. ¿Ya con esa calculadora siguen siendo así los números cuadrados? Sí. Aún siguen manteniendo los números. ¿Ven? Ya, chiquillos, chiquillos. ¿Quién es la calculadora? No, pero la de la calculadora, la matemática, sí. Sí. ¡Tío! Ya, chiquillos, dígame. ¿Cuántos tenemos otra vez clases? Déjenme ver el horario. Creo que mañana. Déjenme ver, les digo el tiro. Sexto, no, cuarto, quinto, no, porque tengo eso. Sexto, mañana. Ya. Así que si hoy día están trabajando en alguna de las actividades del dosier y no la entienden, me vuelven a preguntar, no hay problema. Yo la hago junto con usted por cualquier duda. Ya. Ya, chiquillos. Recordarles una cosa, que yo voy a trabajar hasta cierta parte del dosier y el resto lo tienen que trabajar ustedes solitos. ¿Ya? Eso que quiere decir que la clase de mañana dice calcular razones. Yo les voy a enseñar cómo calcular razones y lo demás es por parte de ustedes. ¿Ya? Hay una, la clase ocho, que la vamos, la voy a programar para que la podamos revisar después. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, esto sería por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Comenten la curiosidad con el resto del mundo para que conozcan un poco más de matemática y nos veremos mañana. Cuídese que estén bien. No, 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 vaya bien. Gracias, chao, chao, que estén bien. Yo ya hice la de la calcular razones. Chao. ¿Sí? Sí. ¿Tan rápida? ¿Tan rápido? Sí. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.